¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Maestro? ¿Todo bien? Bien, amigazo. Un placer. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Por cierto, muy contento de estar hablando acá con ustedes. Gonzo Bizán es uno de los Like Brothers, que obviamente este dúo de stand-up junto con Grego Roselo van a estar presentándose en el Teatro Multimedia del Círculo ahora, la semana que viene, el día 13. Y la verdad, negro, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué les pasa a las minas con ustedes? ¿Por qué es insoportable la cantidad de entradas que están pidiendo todas para ir a presenciar el show de ustedes? Bueno, qué suerte, ¿no? Qué alegría. Pero no, Santa Fe agotaron entradas. En el Teatro Multimedia me está diciendo acá la gente de Evento Santa Fe que no dan abasto. No sé si no van a tener que laburar doble en doble función. Con eso te voy adelantando todo. Mirá que bueno, no te voy a ir. Me alegro un montón, me alegro un montón. Sí, y aparte, ¿sabés lo que es, Gonzo? Que los padres de las chicas me estén bombardeando a mangazo a mí, que no vendo las entradas porque yo solo alquilo el salón. Todo el mundo llamándome. Así que me alegro un montón. Bueno, a ver, ¿cómo viene el éxito de Like Brothers? ¿Cómo te juntás con Grego, que ha tenido mucha participación también en Casi Ángeles, en distintos programas de la televisión? ¿Y cómo se da esta unión entre ambos como para hacer humor? Bueno, nosotros arrancamos haciendo estándar juntos, así como cuatro o cinco años en el mundo así. Siempre trabajamos juntos en diferentes elementos, con otra gente. Y el año pasado, dije, ¿qué? Dice, un mes a siempre con alguien, nos hacemos algo nosotros dos. Somos muy amigos, ¿no? Nosotros somos muy, muy amigos. Dice, ¿hagamos algo nosotros dos a mes a siempre con alguien? Dice, bueno, dale. Y, claro, a veces, esa fue una fórmula que nos sirvió muchísimo, porque no solo trabajamos, sino que nos divertimos un montón. Entonces, eso hace que nos vayamos de gira mucho, giramos por todo el país, entonces nos divertimos. Y eso se ve que se nota, tanto en el escenario como en las redes sociales, y a la gente le dan ganas de venir. Bueno, qué bueno eso. ¿Y hace cuánto conformaron como hermanos, Like Brothers? Y hacemos Like Brothers hace más o menos casi dos años, ahora sí. Y aquí se debe, ¿cómo consideran ustedes este furor del stand-up? Porque hay que reconocerlo, uno como gerenciador de sala, hay muchos espectáculos tremendos, que por ahí no mueven tanto en taquilla. Pero viene un festival o una presentación fuerte de stand-up y te llenan sala tremendamente. ¿A qué aducís, no es cierto, que está tan, puede decirse, de moda el tema del stand-up? Sí, sí, claramente hay un boom que está en constante crecimiento, ¿no? Hace como cuatro o cinco años que el stand-up crece y crece y crece y crece y crece y crece y parece que no va a frenar. Y según, como estudian otros países, que el stand-up llegó antes, no deja de crecer nunca. Pero es el parecer. Pero yo tengo una teoría que es por dos cosas. Una, es que el stand-up es un género artístico muy fácil de consumir. Es muy divertido. Es un chiste atrás de otro, un chiste atrás de otro. Es un chiste por cualquier cosa. Te salió el celular, algo, chiste, ir al baño, volver. Cuando volvés, no te presta de nada. Sigue, porque el ir de conductores es muy básico. Entonces, enseguida vos te estás riendo por el siguiente chiste, por el siguiente chiste. Entonces, eso por un lado, que es lo que nos diferencia principalmente con el viejo monólogo. El stand-up va muy rápido y capaz que, no sé, si no escucha al maestro de la andricina, son cosas más lentas, por otro contexto social. Y justamente esa creo que es también la otra clave. Una es porque es fácil de consumir y dos, porque es muy, muy rápido, en serio es muy rápido. Y hoy en día todo es rápido. Todo es eficaz, todo es efímero, todo tiene que ser ya. Un tweet con 140 caracteres. Entonces, como que ahora ya de moda es Snapchat. En Snapchat, vos subís algo, pum, y enseguida, y viendo eso, desaparece. Como que todo tiene que ser rápido, todo es más eficaz. Y el stand-up es eso, es muy, muy rápido, es una cosa atrás de la otra. Como que está adaptada. Y el que se quedó en el camino no enganchó uno, ya está en el otro paso, digamos, ¿no? Sí, claro. A lo mejor te reí con delay, te reí con delay porque te acordaste lo que dijiste hace cinco minutos atrás. Y ahí recién caí, es decir, uy, va. Y a veces, bueno, se genera una cosa de una risa que se apontona, así. No es que tampoco te perdés el piste por reírte, ¿no? Claro. Pero, tipo, como por ejemplo, dice la gente que pasaba con Pinti. Yo nunca lo oí a Pinti en Pigo, pero dicen que un poco pasaba eso. El primer gran es que no te podías reír. Acá no es tan grande así, pero sí se acumula. Entonces vos estabas en constante sonrisa y riéndote cada rato. Entonces eso hace que la pasa mejor que si vas a ver una obra dramática, lenta, que sea densa, que sea mucho más profunda. Que capaz es más difícil de digerir eso. Entonces no dan ganas de ir, tanto. Conso, aquí la tenemos a Araceli Minetti, nuestra compañera, que también quiere hacerte unas consultas. A ver. Buen día, Gonzalo. ¿Qué tal, Araceli? Quería preguntarte con respecto a, bueno, Horacio mencionaba que muchas chicas, mucho público joven que se acerca a ver este espectáculo que presentan ustedes. Y quería preguntarte qué relación puede tener esto también con el fenómeno de YouTube, porque ustedes suben sus videos también a esta red. Sí, claro. Bueno, nosotros usamos todas las redes sociales, ¿no? Nosotros usamos comediantes y las redes sociales para nosotros son una plataforma que nos expone a la gente, ¿no? En este caso, bueno, subimos los videos a YouTube o a Instagram principalmente. Y lo que pasa, sí, es que tal vez tenemos una mayoría del público femenino, pero nosotros hacemos comedia para todo el mundo. Nosotros hacemos comedia para todos y tratamos de hacer reír a todos. Y ya te digo, otra vez, en diferentes formatos, las plataformas de las redes sociales son los que un poco nos hicieron conocer. A ver, le dijeron al mundo, che, mirá, están esos dos tubitos que hacen tristes. Ah, qué bueno. Entonces, a partir de ahí, la gente se acercó al teatro. Así que fue, nos sirvió así. Pero nosotros somos comediantes y tratamos de hacer reír a todos lados todo el tiempo. Y sí, arrancamos haciendo este ativo para divertirnos nosotros. Y, por suerte, funcionó. Conso, te hago una consulta. Ustedes, el miércoles 13 de abril, se presentan aquí en pleno centro de la ciudad, 21 horas, Teatro Multimedia del Círculo, ¿sí? Pero previamente se presentan en Santa Fe, ¿no? Creo que es al revés. El 3, miércoles 13, estamos en Paraná. Y después de 14, en Santa Fe. Correcto. Empiezan en Paraná y luego se van a Santa Fe porque, bueno, este canal va para la gran parte de Entre Ríos y también la vecina ciudad de Santa Fe. Y en ese marco queríamos también saber que algunos que no pueden estar en un lado pueden estar en el otro, ¿no? O sea que arrancan en Paraná y luego se van para Santa Fe. Excelente, sí, señor. Bueno, ahí estamos gestionando a ver si ustedes llegan el día martes previo. No sé en qué horario estarían arribando a Paraná porque nos gustaría también tenerlos presentes y hacer una charla previa en Vorterix, Paraná, nuestra radio. Y en ese marco, como está tan cerca del teatro, porque te vuelvo a decir, loco, me tienen enfermo las chicas con ustedes. Así nomás te lo digo. Entonces, hasta estoy pensando hacerles una nota cara a cara y con chicas que puedan presenciar también la entrevista. Eso sí, si pasa algo después, es problema tuyo y la chica. No me metan en el medio, ¿está? No, está perfecto, perfecto. Vamos todos presos y pasamos. Olvidate. Che, ¿están en pareja ambos o no? No, no, la hacemos, la hacemos, la entrevista en vivo, me encantó. Dale. ¿Cómo está la situación sentimental de ambos? No, solteros y felices. ¿Perdón? Solteros y felices, por favor. Solteros y felices, listo, más enardecidas las brujas, listo. Te mando un abrazo grande, eh, y los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias por publicarse.